Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 Televisión Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Las autoridades de salud por COVID-19 en la región de Aysén. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 22 altas médicas, por lo tanto, la región de Aysén presenta 195 casos activos, mientras que desde el inicio de esta pandemia la región alcanza 875 casos confirmados, además de 49 casos probables, sumando una totalidad entre confirmados por PCR y probables de 924 casos. Hasta este momento se han tomado 18.893 exámenes de PCR y del total de muestras realizadas tenemos una tasa de positividad acumulada del 4,6%. La tasa de testeo diaria es de 76 por 100.000 habitantes, siendo las comunas de Coyaique, Aysén y Cisnes las que más testeo han realizado en estos siete meses de pandemia. 605 personas se encuentran en cuarentena y en relación al estado de salud de nuestros pacientes COVID, podemos informar que en general la mayoría de ellos se encuentra con sintomatología respiratoria leve, algunos con sintomatología más asociada a lo gastrointestinal y también muchos de ellos se encuentran asintomática o con pérdida del gusto y el olfato solamente. Sin embargo, se mantienen hospitalizados 11 pacientes, de los cuales 7 se encuentran en medicina, algunos con requerimientos de oxígeno por mascarilla de alto flujo, otros con requerimientos de oxígeno por naricera y otros que se encuentran sin requerimientos de oxígeno terapia adicional. En relación a la unidad de cuidados intensivos, camas críticas, tenemos 4 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales solo 3 se encuentran conectados en ventilación mecánica. Fuera de reporte y como ha sido un poco la tónica, se informan 7 nuevos casos que fueron notificados durante la tarde-noche del día domingo de ayer. Los 7 casos corresponden a la comuna de Coyhaique. Bueno, y vamos a continuar con los balances, esta vez en el plano policial, porque se refirió al mayor de carabineros Mansur Abutón en horas de esta mañana, en conversación con nuestro medio de comunicación, sobre las manifestaciones que ocurrían durante el fin de semana, especialmente el día de ayer, aquí en nuestra ciudad, y también un accidente de tránsito que protagonizó un conductor en estado de ebridad. Sí, bueno, fue la manifestación de ayer, ¿no es cierto?, 18 de octubre, desde las 18 horas aproximadamente, donde tuvimos varios puntos de manifestación. Al final todo se convergió, se converge, perdón, en la plaza de, en la plaza Magüen, donde se juntan esos puntos de manifestación. Primero tuvimos acá en la plaza de Armas, posteriormente en la plaza al frente de la Ruca, allá en la Ribera Sur, y además de la plaza Magüen propiamente tal. Posteriormente se juntan, a eso a las 18.30 horas aproximadamente, y comienzan una marcha hacia el centro de la ciudad, pasando por Sargento Aldea, hasta llegar a la plaza de Armas, y específicamente se concentraron al frente del cuartel de Carabineros, de acá de la segunda comisaría Porta Aysén, donde gritaban consignas en contra de la institución, y lamentablemente en un momento dado, un par de sujetos, dos o tres de ellos, trataron de sacar la bandera institucional desde el mástil, de hecho la bajaron, y el comisario que les habla va hacia el exterior, y la saca de la driza y la entra para evitar un mal mayor. Además rompieron algunos palos, ¿no es cierto?, que demarcan el antejardín de la comisaría. Todo lo anterior, lógicamente, fue filmado y denunciado a la Fiscalía Local de Porta Aysén para iniciar las acciones respectivas. Posteriormente a aquello, van en marcha también, de la misma forma, pero en contra del sentido del tránsito, por Sargento Aldea, hasta el puente Ibáñez, donde permanecen alrededor de 25 minutos. Para eso, Carabineros, lógicamente, regularizó el tránsito, cortando las vías hacia el puente, tanto por la Riviera Sur como por el lado norte, con la finalidad de evitar, ¿no es cierto?, el tránsito por el lugar, y desviando el tránsito desde la Riviera Sur, y desde la Riviera Norte hacia el sur, y desde el sur hacia el norte, ¿no es cierto?, a través de la Rotonda, y posteriormente por el puente Ibáñez. ¿Había algún detenido? No, no hubo detenidos, no hubo intervención de Carabineros, no hubo uso de ningún implemento, ¿no es cierto?, o gases lacrimógena, no hubo intervención alguna con la manifestación, con la finalidad de evitar un mal mayor, particularmente en el puente, y donde Carabineros simplemente, en todo momento, se mantuvo a distancia. El día de ayer, alrededor de las 21 a 30 horas aproximadamente, un accidente de tránsito, efectivamente, allá en la UCB y Ibar, un conductor en esta duridad, donde colisiona a un vehículo que se encontraba delante del mismo, provocando daños y lesiones, además, también el conductor fue detenido, además de la conducción en esta duridad, por amenaza y agresión, puesto que trató también de golpear al conductor del vehículo chocado. Así que fue detenido, ambos se le practicaron la alcoholemia y el intoxilaser, a ambos conductores, el segundo arrojó 0-0, y el primero con algunos gramos de alcohol en la sangre, por lo cual fue detenido por conducir en esta duridad. ¿En qué daños quedaron los vehículos? No, son daños menores, sin embargo, lógicamente, todo eso será evaluado ante la fiscalía, esto fue denunciado como tema manifestado, y el conductor fue detenido por conducir en esta duridad y por la responsabilidad que le asisten en el procedimiento en el estado del accidente de tránsito. De igual forma, la PDI Puerto Aysén informó de siete detenciones por diferentes delitos durante el fin de semana. Efectivamente, en virtud a las labores investigativas que desarrolla esta prefectura provincial y su novia es dependiente, podemos señalar que durante la presente semana se llevaron a cabo siete detenciones. Hay una octava que se realizó en horas de la mañana y que dice relación a los delitos de receptación, robo en lugar habitado, hurto, conducciones de estado de debilidad. También hay dos personas que fueron detenidas por infracción al artículo 318, de norma higiénica, y también por el delito de infracción a la ley 20.000, artículo 4. Eso en relación a investigaciones que se realizaron detectives de esta prefectura provincial. Estas personas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes y se hace mención de que esto es en virtud a investigaciones y principalmente a denuncias que ejercen y que hacen, en este caso, las personas de la comunidad. Sin esa denuncia, es imposible que nosotros lleve a cabo investigaciones y trabajemos en conjunto con el Ministerio Público. Por eso es importante la denuncia. Aquí todas las denuncias y todas las órdenes de detención que emanan del tribunal, de los distintos tribunales, son llevadas a cabo en forma oportuna, como en esta ocasión. Conversamos con la presidenta de la feria ubicada frente a la plaza de nuestra ciudad, que reabrió sus puertas a partir ya de la semana pasada y que invita a la comunidad a comprar, por supuesto, en estos locales que se encuentran al interior de este galpón, donde se han tomado también todas las medidas para que usted pueda asistir en forma tranquila. De ello, pasamos a escuchar entonces lo manifestado por la presidenta de esta feria. Y de verdad que le agradezco un montón que estén aquí hoy día porque también quiero dar a conocer a la comunidad que obviamente nosotros abrimos el día 15 de octubre, a partir de las 1 de la tarde hasta las 7, pero hemos tenido algunas dificultades. Lo que pasa es que yo sé que esto es un tema de ir acostumbrándose, ¿cierto? Y de que a algunas personas le cause molestia, ¿cierto? El primer día, lo voy a decir así, con todas sus letras, hasta insultos recibí, porque la gente no entiende que nuestra feria cambió, todo el sistema cambió, todo el tema de comercio cambió, ya no es lo mismo que uno llegaba y venía a un lugar y entraba y todo. Ahora tenemos que cumplir con el protocolo. En base a esas exigencias nosotros podemos abrir nuestra feria. Si ustedes se fijan, tenemos solamente una entrada, una vía, ¿cierto? Donde la gente entra, ¿cierto? Por aquí mismo y sale. No tenemos doble vía, como teníamos un principio. La municipalidad al lado está en construcción, entonces todas esas cosas, también nosotros tenemos que irnos adecuando a eso. Hubo mucha molestia el fin de semana, gente que venía con los niños, ¿cierto? Y de las cuales nosotros no podemos permitir que entren niños, de verdad, que nosotros lo sentimos y lo lamentamos, pero tenemos que irnos acostumbrando a que este bicho vino para quedarse y nosotros tenemos que cumplir con lo que es el protocolo. Lamentablemente mucha gente dice, bueno, textualmente voy a repetir las palabras que me decían, estoy cansada, estoy chata, de que me tomen temperatura, que me tomen los datos. Y una cosa tan básica y sencilla que es solamente el nombre, el root y el teléfono y la temperatura, nada más que eso. No pedimos más allá información, no más que eso. Entonces, mucha gente se molestó y también yo pido la comprensión de la gente que nos va a venir a visitar, ¿cierto? Nosotros somos mujeres de trabajo, de esfuerzo, yo creo que como muchas personas, pero estos son los requerimientos que a nosotros nos solicitan. Si no, no podemos abrir nuestras ferias, si no, no podemos trabajar. Entonces, de verdad que es penoso porque si bien es cierto, todos reclamamos, todos queremos que las cosas cambien, pero no nos esforzamos para que las cosas funcionen. Entonces, tenemos que empezar primero por educarnos nosotros mismos, ¿cierto? y respetar a los demás. Entonces, mucha gente que también dijo así, textualmente, esto son puras invenciones del gobierno. Entonces, me da igual exactamente lo que la gente pueda decir en base a eso. Todos necesitamos trabajar, todos queremos trabajar, todos queremos llevar un poquito de sustento y de ingresos a nuestras casas, ¿cierto? Pero insisto y lo vuelvo a decir, necesitamos un poco de respeto. Por favor, de verdad, con la mano en el corazón les pido, no vengan con niños porque no los podemos dejar entrar, no porque nosotros no queramos, es porque nuestras exigencias son así. Nosotros nos exigieron que no pueden haber niños aquí dentro de la feria, tenemos solamente una vía, estamos sanitizando dos veces al día antes de abrir nuestra feria y después, entonces, todas esas cosas también es todo un gasto, es todo recurso, ¿cierto? Estamos haciendo un esfuerzo totalmente sobrehumano, por decirlo así, porque, pucha, todas las señoras tenían muchas ganas de venir a trabajar, locales que no están, todos los 45 locales abiertos, por temas de que hay personas que por salud no pueden estar aquí. Entonces, conocemos casos de muy cerca de que se han contagiado del tema del coronavirus y no queremos que nadie más se contagie. Así que, de verdad, les pido a la comunidad, les pido a la clientela, les pido a la gente que seamos conscientes, que empecemos a educarnos de a poquito y que no le echemos la culpa a nadie. Nosotros tenemos que cuidarnos y esta cosa vino para quedarse y tenemos que saber vivir y convivir con este bicho. Eso es lo único que les pido. Bueno, me gustaría dejar cordialmente invitados a todas las personas de Aysén a venir a la Feria Libre frente a la plaza a ver la reapertura de la feria ya que las personas acá estaban muy ansiosas de volver a trabajar y qué mejor que poder ayudar a la comunidad acá, poder vender un poquito más y ayudar a la gente que necesita el apoyo y todo para poder pasar esta pandemia. Y con toda seguridad los dejo invitados ya que tenemos todas las medidas de sanitización tanto en nuestros puestos como en lo que es la feria en general. Ahora conforme a estos productos comentanos un poquito qué puedes encontrar en tu local. En mi local podemos encontrar hartas cosas que tienen que ver con el cuidado de la piel, con el tema del make-up para tanto jóvenes como para gente mayor. Podemos encontrar también bisutería, podemos encontrar también ropa para hombres, podemos encontrar accesorios y muchas más cosas. Eso le estoy haciendo la invitación a la comunidad, a nuestros clientes que bueno, ya estamos en el lugar de trabajo nuevamente y que nos vinieran a visitar y que para mí tengo las ofertas, tengo las poleras de hombres a mil pesos que estamos rematando la temporada para empezar nueva temporada de verano si Dios quiere y todo salga bonito. Así que ahí le hago la invitación a nuestros clientes que nos vengan a visitar. ¿Conforme al horario que ustedes están? Estamos de la una a la tarde hasta las siete a la tarde, por ahora. Ya iremos viendo cómo nos va dando para empezar nuevamente el horario antiguo. ¿Los días? Los días de lunes a lunes. Ya. Ahora, bueno, ustedes también han aportado las medidas de higiene. Todo, todo, todo. Sí, tenemos todas las medidas que así que la gente pueda venir tranquila que tenemos todos los medios bien tomados de las medidas de precaución, todo. Solamente que los niños no pueden venir como antiguamente que era la división de los niños no lo podemos todavía por ahora. Y preocupación hay de usuarios y residentes del sector por las condiciones que presenta el puente Sepúlveda. Recordemos que este puente es el principal acceso de los camiones que reabastecen a nuestra región. Durante los últimos días, específicamente la localidad de la Junta, ubicada en la zona norte de la provincia de Aysén, camineros que abastece la región y vecinos que transitan por este sector manifestaron su preocupación ante la aparición de algunas fallas en la estructura del puente Senador Sergio Sepúlveda. Es por ello que la autoridad vial y las autoridades regionales y provinciales tomaron cartas en el asunto, realizando gestiones para realizar reparaciones a las fallas presentadas. Es por ello que entre coordinaciones con vialidad y el Ministerio de Obras Públicas se logró habilitar una vía para que por este puente puedan transitar los camiones y los residentes de este sector. A raíz de estos primeros trabajos, el puente por ahora quedará habilitado para camiones con un peso de 20 toneladas, los cuales serán controlados por personal de vialidad, cadavineros y transporte. Durante las últimas horas se confirmó por parte de la primera autoridad provincial de Aysén, el gobernador Manuel Ortiz Torres, que prontamente se habilitará una ruta marítima y se notificará a la décima región para la regulación en la tara de los camiones que se trasladen hasta la región de Aysén. Paralelamente, el Seremia de Transporte me informa también que ellos están gestionando un tercer traslado de una barcaza que hace la ruta Quellón-Cisne para que también pueda mantenerse el flujo de camiones para el abastecimiento regional. Eso es por ahora porque me dicen que a contar del 17 de enero ya esa tercera posibilidad o ese tercer viaje que van a empezar a realizar las barcazas desde Quellón a Cisne ya va a estar normalizado y va a ser definitivo porque va a ser parte de la concesión para poder desarrollar este trabajo tan importante que es trasladar las mercaderías la alimentación y todo lo que se necesita para nuestra región por lo tanto decirle a la gente de la Junta que viene una fiscalización importante que todos los actores están ya interiorizados y nosotros como gobierno por supuesto preocupados del tema y en contacto permanente con la gente que está trabajando en el lugar así que llamar a la tranquilidad porque las autoridades competentes y las autoridades que les corresponde tomar esta situación lo han hecho con la mayor responsabilidad para poder dar mayor tranquilidad a nuestra gente pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de empresas Bahamonte de El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno. Porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!